Buenos días, esta es la presentación del backend del grupo 13. Tenemos una aplicación llamada Miembros dentro de nuestro proyecto llamado Misión TIC 2022. En la carpeta Miembros tenemos ya los modelos de la base de datos que ya fueron migrados y creados en TablePlus, que lo voy a mostrar a continuación. Acá tenemos la base de datos de TablePlus. Tenemos la tabla de usuarios, tabla de tipo de usuarios, tabla de tipo de servicios y tabla de servicios. Y la tabla de servicios. Listo. En nuestro Visual Code también tenemos las vistas que ya están todas configuradas para que haga el GET y el POST, para que agregue y consulte en la base de datos. Y tenemos también las URL, que es para las direcciones a las cuales se tiene que dirigir el POSTMAN, para hacer el POST y el GET de las bases de datos. A continuación vamos a probar el GET y el POST directamente en la base de datos para ver el correcto funcionamiento. Entonces, vamos a abrir un nuevo terminal y vamos a activar el ambiente virtual. que es... que es... listo. Listo. Está activo el ambiente virtual. Ahora entramos a la carpeta del proyecto. La carpeta de la aplicación. Aquí vamos a la carpeta del servidor. Aquí vamos a correr el servidor. Python. X. Ranas. Y C. On server. Listo, tenemos el servidor corriendo, ejecutando y vamos a probar los GET, primero los GET, abrimos Postman, de nuevo, aquí seleccionamos GET, con la dirección y aquí, según el code, vamos a probar primero este GET, que es el que trae todos los tipos de usuario de la tabla tipos de usuario, para el caso de la tabla tipos de usuario, entonces vamos a hacer la consulta GET, entonces la tabla MEMBERS GET, aquí obtenemos la información que está en la tabla tipos de usuario, continuamos con otra, con otro, otro método GET, que puede ser el de tipo de usuario, al cual recibió un parámetro que es el código del usuario, para poder consultar el GET de aquí en Postman, entonces GET, tipo de usuario y aquí agregamos el parámetro, del tipo de usuario, vamos a buscar acá el tipo de usuario, tipo de usuario, tenemos este 28306, vamos a mandárselo por parámetro 28306, y acá está, lo muestra, entonces, vamos con el siguiente, método GET, que tenemos en, GET ALL SERVICIOS, todos los servicios, entonces hacemos lo mismo, en Visual Studio, en Postman, Members, GET ALL SERVICIOS, el parámetro muestra todos los servicios, igual con GET ONE, tipo de servicio, que recibió un parámetro, el parámetro, vamos a verificar que parámetros tenemos en, en nuestra base de datos, del tipo de servicio, pues busquemos el 28306, tipo de servicio, tipo de servicios, busquemos el 37626, parámetro 37626, y le damos consultar y acá nos trae el GET, continuemos con otro GET, GET ALL USUARIOS, vamos a mirar la tabela de los usuarios, que nos traiga todos los usuarios, y acá están todos los usuarios, ahora vamos a consultar por un solo usuario, con el parámetro CEDULA, un solo usuario, con un parámetro CEDULA, por ejemplo, este, y ahí está, un solo usuario, con un parámetro CEDULA, y continuamos con GET ALL SERVICIOS, todos los servicios, borramos acá, tenemos el parámetro GET ALL SERVICIOS, consultamos, y acá nos muestra todos los servicios, continuamos mirando que otro GET tenemos, tenemos para consultar por un servicio por parámetro, entonces colocamos, un solo servicio, y le pasamos el código de uno, el código del, código servicio, creo que este puede ser, código servicio, le damos, código de servicio, y nos trae un solo servicio, ahora, vamos a revisar, agregar usuarios con POST, vamos a agregar un nuevo tipo de usuario, agrega, entonces vamos con el método POST, y aquí seleccionamos la ruta, para agregar el nuevo tipo de usuario, usuario, que es, el GET, el, el ADD, nuevo tipo de usuario, vamos al POST, ponemos ADD, y aquí yo tengo previamente un JSON preparado, para agregar el tipo de usuario, tipo de usuario, tenemos que seleccionar acá que es un JSON, y le damos SEND, nuevo tipo de usuario agregado con EXIT, el que termina en 09, vamos a validarlo en la base de datos, y acá está 09, ahora, vamos a agregar, con el método POST, un nuevo tipo de servicio, esta es la URL, vamos al POST, borramos este JSON, y ya tengo preparado previamente otro archivo JSON, agregar el tipo de servicio, agregamos este JSON, tipo de servicio, coloquemosle aquí en ARKE, ARKE1, y código de servicio, pongámosle 38000, list, SEND, y nuevo tipo de servicio agregado con EXIT, entonces vamos a consultar si, la base de datos recibió, el tipo de servicio, tipo de servicio es este, actualizamos y, acá está, continuamos, el siguiente método POST es para agregar un nuevo usuario, copiamos la ruta, vamos al POST man, agregamos la ruta, agregamos este, nuevo usuario, y copiamos este JSON que tenía previamente preparado, copiamos la cédula, aquí por 90, coloquemosle aquí, Juana, de la torre 8, le ponemos el resto de datos igual, y lo pegamos acá, y le damos a enviar, y nuevo usuario agregado con éxito, vamos a validar esta cédula 9080808, vamos a validar acá, en los usuarios, actualizamos, y acá está, Juliana López, continuamos, y por último tenemos, el POST para nuevo servicio, vamos a agregar un nuevo servicio, a la tabla, entonces vamos al POST man, agregamos, ponemos aquí, nuevo servicio, y aquí vamos a poner el JSON con el, con el servicio, lo pegamos acá, vamos a poner aquí, ID7, que esto es del 23, el tipo de servicio que sea, zona, barbecue, torre 4, apartamento 104, y el código de servicio de barbecue, es 37627, y listo, le vamos a enviar, y listo, nuevo servicio agregado con éxito, vamos a validarlo, el ID7, ID7, y listo, por último vamos a hacer el, el commit, cargarlo en github, que sería, este tipo de servicio, diversidad, y listo, que sería, y listo, pasamos el gitpash y ya que finalizó podemos confirmar gitpash un repositorio este y si